El debate. Interviene el asambleísta Luis Fernando Torres de los registros del Partido Social Cristiano y el Movimiento Tiempos de Cambio de la provincia de Tungurahua. Organizaciones políticas, sistemas electorales, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Es que el populismo, el nacionalismo en España y las nuevas formas de hacer política han sacudido los cimientos de las instituciones partidistas y electorales de varios países del mundo. La legislación ecuatoriana, la que está vigente ahora, es una legislación atrasada, caduca, que regula la vieja forma de organizarse políticamente. Y por ello es que la legislación ecuatoriana, tal como está concebida, no le da ningún tipo de inmunidad al sistema frente a los nuevos desafíos. La Comisión ha hecho un gran esfuerzo para incorporar una serie de elementos que le modernicen a esta vieja, caduca y atrasada legislación electoral ecuatoriana. ¿Cuáles son los principales defectos que tiene la legislación ecuatoriana? Se ha levantado con ella un sistema completamente cerrado. Solamente pueden hacer política aquellos que tienen el patrocinio de un partido político o de un movimiento. No hay cabida en este país para los independientes. Cuando, luego de muchos esfuerzos, se logró incorporar a los independientes. Pero fue la legislación de la Revolución Ciudadana, y esto hay que decirlo con nombre y apellido, la que volvió a los sistemas antiguos de cerrar completamente el sistema. Y luego, lo peor y más grave, que solamente tienen que constituirse organizaciones políticas para que se pueda hacer política, con requisitos tan altos que resultan difíciles de cumplir. En su intervención, la Presidenta de la Comisión ha señalado prácticamente que el mercado de firmas está cerrado. Quien quiera tener una organización nacional que se olvide, porque ya no hay dónde conseguir firmas. Y esto le cierra al sistema, le vuelve poco competitivo, porque solamente pueden hacer política aquellos que forman parte del sistema, dejando fuera a muchísimos otros. Y allí es cuando, señores legisladores, los sistemas se van deslegitimando, porque los que quedan fuera buscan otro tipo de mecanismos para hacer política lejos de los sistemas y los canales institucionales. La Comisión, y en ello ha sido muy clara la Presidenta de la Comisión, hace una propuesta bastante renovadora para abrirle a este sistema cerrado, caduco, privilegiado, que expresaría el peor mercantilismo político, con barreras de entrada y una serie de puertas de salida. Y entre estos cambios que se proponen, están algunos muy simples de entender. Por ejemplo, que se puedan constituir organizaciones políticas con la firma de quienes son adherentes o afiliados a una organización política. Sería la única manera para que el sistema se pueda abrir y se puedan constituir otras organizaciones. En Francia, señores legisladores, no se necesita más de 25 mil apoyos para constituir una organización nacional. Y Francia no tiene 16 millones de habitantes. Supera el número de habitantes del Ecuador. ¿Por qué allá tienen un requisito tan bajo y por qué nosotros tenemos uno tan alto para formar organizaciones políticas? En Colombia, los candidatos a la Presidencia de la República pueden renunciar al auspicio a los partidos políticos y buscar el auspicio de los ciudadanos, de aquellos que no forman parte de los partidos y con las firmas del caso participan en una primaria y se inscriben como tales. Hay que abrirle al sistema político ecuatoriano en la medida que así lo permita la Constitución. Porque este sistema, cerrado como está, le va poco a poco deslegitimando a la misma democracia. Mientras más competencia existe, mientras más posibilidad de participar, mejor para la democracia ecuatoriana. Por ello, esta propuesta que se hace desde la Comisión es saludable, a fin de que puedan constituirse organizaciones políticas especialmente nacionales, sin las restricciones que ahora existen. Pero hay algo más, y yo propuse. ¿Por qué no pueden formarse alianzas entre organizaciones parroquiales para presentar candidatos a una alcaldía, en un cantón? ¿Por qué no pueden formarse alianzas de organizaciones cantonales para presentar candidaturas provinciales? ¿O por qué no se pueden establecer alianzas provinciales para candidaturas nacionales cumpliendo el requisito del 60%? Es decir, no hace falta que sean sólo dos, sino que sean tan fuertes estas organizaciones que representen al 60% del electorado que se postula. Igualmente, señores legisladores, en el tema de las organizaciones provinciales, si cada día la democracia es más local, ¿por qué en el Ecuador se quiere, de manera antinatural, construir solamente una democracia nacional, con organizaciones nacionales privilegiadas en la distribución de fondos? De ahí entonces que es importante que también las organizaciones provinciales, y ojalá otras más, puedan participar dentro de los recursos que distribuye el Estado ecuatoriano. Porque esta es una verdadera discriminación, sí para las organizaciones nacionales y nada para las organizaciones provinciales. Pues hagamos el intento de que todos participen dependiendo de los votos que consiguen. Señores legisladores, hay muchos desafíos por delante. Uno de ellos también, diferenciar los cargos en función del origen territorial. Alguien que ha ejercido el cargo de miembro de una junta parroquial y se cambia de parroquia porque tiene su negocio en otra parroquia, o simplemente porque ha ido a vivir en ese lugar, resultaría afectado por los temas de reelección. También cuando no es lo mismo ser miembro de una junta parroquial X que de la junta parroquial Y. Y ello tiene que quedar claramente establecido en esta ley, para que no haya prohibiciones ilegítimas a aquellos que cambiando de domicilio pretenden ser candidatos a una elección parroquial o cantonal. En cuanto a la decisión, que es un tema importante y que lo ha planteado la Presidenta, yo estoy conceptualmente de acuerdo que puedan escindirse las organizaciones políticas. En lo que no estoy completamente de acuerdo es en la forma como está incorporada la figura de la decisión en la propuesta. Pero conceptualmente me parece un tema que tiene que ser debidamente analizado para que se ejerce el derecho de aquellos, para que puedan ejercer su derecho de participación aquellos que quieren desvincularse de una organización política. No será, si se aprueba esta ley, el Ecuador el único país que reconozca la decisión. Pues ya existe en Colombia, ya existe en varias democracias latinoamericanas. Entonces, el tema de la decisión debe ser suficientemente tratado, haciéndole saber, señores legisladores, que conceptualmente yo estoy de acuerdo. Porque así como uno tiene el derecho a ingresar, que tenga el derecho a irse. Y la legislación caduca de la que estamos hablando, aún no le permite ingresar, pero no le permite irse con los derechos que ha ido construyendo durante el tiempo que ha militado o ha participado en una determinada organización. Habrá que redactar detenidamente el artículo correspondiente, pero este debate que sirva para que, de una vez por todas, derrumbemos las barreras del proteccionismo político, así como en la economía, la gente compite, ¿por qué no puede competir en política? ¿Por qué tiene que haber tantos privilegios artificiales desde la ley solamente para que unos puedan beneficiarse del ejercicio político o de los fondos? Si queremos tener una verdadera democracia en el país saludable, a competir, señores. Y hoy demos los primeros pasos incorporando estos cambios tan importantes que le van a dar oxígeno a la democracia ecuatoriana. Muchas gracias.